Con la entrada del invierno hay enfermedades que tienden a incrementar como las respiratorias, el propio COVID o enfermedades como la malaria y el dengue, entre otras enfermedades. Es por ello que especialistas de salud realizaron un webinar sobre cómo prevenir las enfermedades de la época lluviosa. Por ejemplo, sabemos que las moscas vienen en invierno, entonces las moscas se paran sobre cualquier lugar, llevan millones de microbios, virus y demás en sus patitas, se posan sobre los alimentos, sobre los cubiertos y entonces eso ya nos puede dar enfermedades gastrointestinales, vómitos y diarrea. En el caso de enfermedades respiratorias, el cambio del clima, el cambio brusco y el hecho de que nos descuidamos y andamos los zapatos mojados, los calcetines mojados, la camisa mojada, en vez de andar un extra para poder cambiarlo cuando nos mojamos, pues eso nos hace un cambio brusco de temperatura, nos baja la defensa y es más fácil, digamos, que el virus nos entra. Hay un mal concepto a veces epidemiológico que lo hemos transmitido de pronto también nosotros y lo desafortunado es que se han sido incorporados como norma en las políticas públicas. Es que como el invierno es, dependemos del invierno, entonces las enfermedades vienen y es normal que nos golpeen. Y entonces el concepto de normal anula las posibilidades de generar políticas públicas de prevención. Fíjense que esto es lo que pasó con la diarrea el año pasado, ¿sí? Fíjense, un descenso fundamental. Esta es la subida de la lluvia, de la diarrea, ¿sí? Pero fíjense cómo, a diferencia de años anteriores, esto es gráfica del Ministerio de Salud, son datos del Ministerio de Salud, cómo el hecho de lavarse las manos para prevenir el COVID también modificó la diarrea. Por su parte, el doctor Alejandro Lagos agrega que en algunos departamentos del país la malaria ha tenido un aumento y esto puede incidir en que no hay un control epidemiológico ya que este ha disminuido. Asimismo, da a conocer los síntomas de dicha enfermedad. Es como un síndrome porque es propio de otras enfermedades, enfermedades como la misma gripe, el mismo COVID, la misma amigdalitis, ya alguna infección de vías urinarias que el común denominador es la fiebre. Nada más que estas fiebres generalmente son vespertinas. Se puede poner amarillo uno de los ojos. Noticias 12, Darlene Tellez